Bueno, aquí tenemos a Aguasanta en el proceso de hacer arepitas, ¿de qué? ¿Qué material es ese? No, estoy haciendo un muñeco ¿Un muñeco de qué? De nieve ¿De nieve? ¿Con lodo? Sí ¿Entonces de lodo o de nieve? De nieve y de lodo ¿Y qué le estás echando a esos amarillitos que estoy ahí? Queso amarillito ¿Queso amarillo? No, Álex Enséñale ahí como tú la rocías con queso Échale el quesito Esa cacarilla de arroz Ah, ve explicando cómo tú haces el procedimiento Se unta la pelota de lodo Ve Es que el perrito está fatiándolo aquí Bueno, aquí estamos también en el gallinero El inicio de todo Te he vivido por la historia Tenemos al avicultor ruling Celebrando Seguimos con Agua Santa ¿Ya está lista? ¿Ya va para el horno? No, porque no le he hecho un poquito Ahora sí Ya vamos a ponerlas allá Ahora se van a poner de tierra otra Otra Un poquito de agua Se agarra el agua ahí Ísalo para que se enderece Ahí está preparando la masa para las Para los Para los muñecos ¿Para los muñecos de qué? Los muñecos de nieve De lodo De lodo 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 con nieve Así está buena Después Es grandote ¿No? Ese muñeco Dale pues Amasalo más bastante Antes de echarle el quesito Amasalo más Agua Santa Que se ponga así Agua Listo Más Listo Más Listo Por aquí Por estos lados Por estos lados Ajá Por ahí Eso Dale como tu mamá le hace Liste ¿Por darle yo quesito? Échale quesito Este perro de lambuzo Quiere convencerla ¿Qué pasa? El perro piensa que es Y es que eso es verdad Eso uno busca en el tenere Es verdad Busca en adopción Dos perros dos Dos perros bastones Estudia mi tía Enrasada la de ella Con el papá de Bambam Listo ya está listo Para ver Ya está listo Anda pues Pero que te digo Que si uno los pide en adopción Siempre hay animales Que están en adopción Sí Ah 44 perros Ando llegando Casi Muy grande Sí Con 4 perros Ultrauchitos Me aguanto ¿Dónde está?